. Pasé una situación. Mariana Abrey relató el escalofriante momento que le tocó vivir. . La panelista de Los Ángeles de la mañana vivió una insólita situación en sus días de descanso. . Ella eligió como destino la Cuidad Turística de Miami y fue víctima de una falsa alarma de un tiroteo en el centro comercial Aventura Mall, situación que provocó susto y pánico en los compradores que se encontraban del lugar. . Una de ellas fue Mariana Abrey y relató el horror que le tocó vivir en sus vacaciones. . Pasé una situación espantosa, fue el comienzo de su relato y luego agregó que vivió una situación traumática ya que en el momento del desafortunado hecho, ella y su pareja, Pablo Melillo, estaba en lugares diferentes, cada uno se encontraba en locales comerciales distintos. . . Tiros no se escucharon pero en el momento en el que pasa eso la gente empieza a tirarse al piso, empieza a correr, a gritar y los chicos empezaron a llorar. . . Dijo Mariana. . . . Yo mientras tanto preguntaba el precio de un zapato, vi la gente corriendo y quiero escaparme. . La chica me dice no y me cierra la puerta y me meten en un depósito. . . Horrible, manifestó la panelista ante la atenta mirada de sus compañeros de LAM. . . Más tarde, Ángel de Brito quiso saber todo y preguntó cómo terminó el acontecimiento y ella respondió, dicen que alguien vio a un hombre con una cuchilla, es lo que trascendió al día siguiente, declaró Mariana Abrey. . . Para cerrar el tema, ella se encargó de aclarar las dudas y mencionó que los policías del lugar declararon que no hubo tiroteo, pero la situación generó estado de pánico en los presentes y asustó a la periodista, quien seguramente marcará lo sucedido como una de las piores vacaciones de su vida. . 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 Para cerrar el tema, ella se encargó de aclarar las dudas y mencionó que los policías del lugar declararon que no hubo tiroteo, pero la situación generó estado de pánico en los presentes y asustó a la periodista, quien seguramente marcará lo sucedido como una de las peores vacaciones de su vida, aunque lo sucedido fue una mala anécdota con final feliz, se trató de una falsa alarma que no puso en riesgo su vida. La panelista de Los Ángeles de la mañana vivió una insólita situación en sus días de descanso. Ella eligió como destino la Cuidad Turística de Miami y fue víctima de una falsa alarma de un tiroteo en el centro comercial Aventura Mall, situación que provocó susto y pánico en los compradores que se encontraban del lugar. Una de ellas fue Mariana Obrey y relató el horror que le tocó vivir en sus vacaciones. Pasé una situación espantosa, fue el comienzo de su relato y luego agregó que vivió una situación traumática ya que en el momento del desafortunado hecho, ella y su pareja, Pablo Melillo, estaba en lugares diferentes, cada uno se encontraba en locales comerciales distintos. Los tiros no se escucharon pero en el momento en el que pasa eso la gente empieza a tirarse al piso, empieza a correr, a gritar y los chicos empezaron a llorar. Dijo Mariana. Yo mientras tanto preguntaba el precio de un zapato, vi la gente corriendo y quiero escaparme. La chica me dice no y me cierra la puerta me meten en un depósito. Horrible, manifestó la panelista ante la atenta mirada de sus compañeros de LAM. Más tarde, Ángel de Brito quiso saber todo y preguntó cómo terminó el acontecimiento y ella respondió, dicen que alguien vio a un hombre con una cuchilla, es lo que trascendió al día siguiente, declaró Mariana Obrey. Para cerrar el tema, ella se encargó de aclarar las dudas y mencionó que los policías del lugar declararon que no hubo tiroteo, pero la situación generó estado de pánico en los presentes y asustó a la periodista, quien seguramente marcará lo sucedido como una de las piores vacaciones de su vida, aunque lo sucedido fue una mala anécdota con final feliz, se trató de una falsa alarma que no puso en riesgo su vida. La panelista de Los Ángeles de la mañana vivió una insólita situación en sus días de descanso. Ella eligió como destino la acuidad turística de Miami y fue víctima de una falsa alarma de un tiroteo en el centro comercial Aventura Mall, situación que provocó susto y pánico en los compradores que se encontraban del lugar. Una de ellas fue Mariana Obrey y relató el horror que le tocó vivir en sus vacaciones. Pasé una situación espantosa, fue el comienzo de su relato y luego agregó que vivió una situación traumática ya que en el momento del desafortunado hecho, ella y su pareja, Pablo Melillo, estaba en lugares diferentes, cada uno se encontraba en locales comerciales distintos. Tiros no se escucharon pero en el momento en el momento en el que pasa eso la gente empieza a tirarse al piso, empieza a correr, a gritar y los chicos empezaron a llorar. Dijo Mariana. Yo mientras tanto preguntaba el precio de un zapato, vi la gente corriendo y quiero escaparme. La chica me dice no y me cierra la puerta y me meten en un depósito. Horrible, manifestó la panelista ante la atenta mirada de sus compañeros de LAM. Más tarde, Ángel de Brito quiso saber todo y preguntó cómo terminó el acontecimiento y ella respondió, dicen que alguien vio a un hombre con una cuchilla, es lo que trascendió al día siguiente, declaró Mariana Obrey. Para cerrar el tema, ella se encargó de aclarar las dudas y mencionó que los policías del lugar declararon que no hubo tiroteo, pero la situación generó estado de pánico en los presentes y asustó a la periodista, quien seguramente marcará lo sucedido como una de las peores vacaciones de su vida, aunque lo sucedido fue una mala anécdota con final feliz, se trató de una falsa alarma que no puso en riesgo su vida. Gracias.